¡Vamos, vamos, Argentina! Ahora, vamos, vamos, Argentina. Sí, se viene el debut que esperamos que... Pasó tanto tiempo, tantos años, 12 años exactamente, que Argentina no juega en un Mundial. Y sí, llegó el momento y llegó hoy, porque la selección argentina está en Francia, está en París, ya reconoció la cancha, ya está adentro del estadio, porque en poco tiempo se viene el debut de la selección argentina, que enfrenta a un rival... Al Cuco. Sí, una de las grandes potencias. Grandes potencias. Vamos a ver las claves. ¿Querés saber las claves del Mundial Femenino? Particularmente de Argentina, porque el Mundial ya empezó... Bueno, 12 años, como contábamos recién, vuelve al Mundial la selección. Seguimos, era la tercera participación de la selección en un Mundial. Hoy, 13 horas va contra Japón, 2015 y 2011. Tuvieron la final las japonesas y se enfrentaron dos veces. Ambas ganaron las asiáticas, claramente. Además de Japón, comparte el grupo D con Inglaterra, última campeona. Y Escocia, ayer, 2 a 1 le ganó Inglaterra a Escocia, ajustado. Se pensaba que Escocia iba a hacerla fácil. Pasar la fase de grupos, algo que nunca pudo. Es el objetivo de la selección argentina. Argentina, ¿cómo se conforma el plantel? 14 jugadoras del ámbito local, 9 del exterior, porque Argentina tiene entre su plantel a Soledad Jaime, la campeona de la Champions. Por ejemplo, 6 jugadoras del Guayurquiza, las actuales campeonas. Es como el River. Es como el River de Guillermo Lobo. Nosotros acá somos pluralistas. ¿Quién es el entrenador? Es Carlitos Borrelo, 63 años, también es de T de la Sub-20. Y últimas dos. ¿Quién es la figura de la selección? Bueno, elegimos a Estefanía Vanini, la número 10, 28 años. Juega en el Levante de España, capitana, jugadora con más rodaje en el exterior. Sumo a Soledad Jaime, que fue campeona recién con el Lyon. Messi es la Vanini de Barcelona. Te la hago al revés. Muy bien, Guille, me gusta. Porque no es la Messi, no es... No, no, Messi es la Vanini del Barcelona. Me encantó, me encantó. ¿Quién es la promesa de la selección? Elegimos a Milagros Menéndez, de 22 años, de la Guayurquiza, Milagros. Así que la selección tiene chances, es difícil. Le tocó, si te digo el grupo de la muerte, pega en el palo, porque último campeón, último subcampeón y campeón en la anterior mundial. Y Escocia, que le acaba de hacer un partidazo a Inglaterra al último campeón. Y nos tocó un grupo complicado, ¿no? El de Argentina, pero se puede. ¿Y cómo cambió el mundo en 12 años? La última vez que participó la selección argentina, en cuanto a los derechos de la mujer, ¿no es cierto? En 12 años cambió el mundo. Y ahora... De hecho, el fútbol femenino en el mundo, bate récords, como lo venimos contando en TN 10 a 14, en público, en transmisiones, el último partido de la Liga Española, recordemos, con por más de 60.000 personas, cambió mucho el fútbol femenino en los últimos años, buen momento para que vuelva la selección. Vamos, argentinas. Sí.